Salvan al jovenero, que reaccionan la región, 24 novena, llenó la gloria, el pichín se ha triunfado, que reaccionan la región, 24 novena, llenó la gloria, el pichín se ha triunfado, que reaccionan la región, 24 novena, llenó la gloria, el pichín se ha triunfado, que reaccionan la región, 24 novena, llenó la gloria, el pichín se ha triunfado, que reaccionan la región, 24 novena, llenó la gloria, el pichín se ha triunfado, ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! De la Santísima Virgen María Inmaculada Concepción, de las fiestas patronales, en homenaje a nuestra Santísima Virgen María Inmaculada Concepción. La Santísima Virgen María Inmaculada Concepción, Compañía, brazo tendido, brazo tendido. Compañía, brazo tendido, brazo tendido, puño cerrado.